en inverte v avance avance de noticias porfirio brito alto dirigente del partido de la fuerza del pueblo que encabeza el expresidente leonard fernández opinó en el día de hoy de política bueno realmente mira la unión es un hombre de estado es un hombre de desarrollo de visión este país por el sendero de la modernización en el progreso entonces ante la catástrofe la calamidad que está pasando el pueblo dominicano debido a una mala gestión de gobierno los todos los ciudadanos de este país están poniendo sus ojos pensando en leones cuando leonés se vivía mejor las cosas eran estables los precios eran asequibles en la luz estable hay que ver los apagón y ha muerto ha habido que comprar inversor ha habido que hacer recurrir a las lámparas la vela como dice el mismo dice el de de norte de la vela entonces ante todos estos acontecimientos todo el mundo está pensando en leonel con ayuda de dios para el 2028 en inverte v avance avance de noticias